Hablemos con libertad, aquí, en Confianza con Amelia, bienvenidos. Permíteme, manitas hacia el frente, señores y señoras, que nos están viendo, que nos están escuchando aquí en Confianza, a mi queridísimo Cristian, estás con nosotros el día de hoy en representación de mi querida Amelia Cove. En ausencia de Amelia Cove, quien está precisamente ahorita en el médico, le están haciendo ahí unas cosas, pero no se preocupe, va a estar bien, aquí va a estar el próximo, por lo pronto estaré hoy con ustedes y amenazo con regresar mañana. Eso me encanta, mi querido Cristian, y ya vieron la energía que trae este señorón, y eso nos fascina, porque estamos en jueves, viernes chiquito, arrancando las, bueno, una buena energía. Jueves casi, casi, casi. ¿Casi? Viernes. Bueno, estamos empezando el jueves, todavía no podemos decir que casi viernes. Casi, no, sí, casi, casi, hay que mentalizarnos, mentalidad. Ya vieron que vas a tener algún tipo de conflicto existencial, mi Cristian, ya no es cierto. Muy buena energía con Cristian Castillo, que estará aquí con nosotros el día de hoy, el día de mañana, y por supuesto aquí en Confianza. Agradecerles a todos los que nos están sintonizando en el 100.3 de FM, 1200 de AM, en el canal 10, y depende de la cablera donde usted se encuentre, ahí están los canales específicos, pero es el canal 10. A través de cualquier plataforma, ustedes tienen oportunidad de escucharnos y de vernos en www.rtq.mx. A ver, otra vez, es que le estoy apuntando, rtq.mx. Mx. Ahí, entonces, si tú tienes internet, ya sea en computador, en celular, en donde se encuentre. ¿Quién ya no tiene internet a estas alturas de la vida? Ya todo el mundo tiene acceso, así que no hay pretexto para no vernos. Y si no te vas a alguna zona que haya, ¿no? Es correcto, así que señora bonita, señora hermosa, señora preciosa, le mandamos un beso y arrancar con la mejor de las vibras, la mejor buena onda. Exacto. Porque hoy tenemos un programa muy bueno. Muy, muy entretenido y muy bueno, sobre todo, pues porque sabemos que nos encanta felicitar a todos aquellos que el día de hoy están celebrando algo, algo en especial. Es su santo. Y tú te sabes perfecto de quién es el santo el día de hoy. El santo el día de hoy, si me pueden ayudar, por favor, querido público. Mira, aquí en confianza con Amelia, tenemos el santo. ¿Santoral de quién? San Felipe Neri, o Santa Felipe, porque ya ves con esto de la inclusión, también hay que felicitar a Felipe y Felipa. Y sí, en realidad. Felipe y Felipa es muy válido, hay que pasen un momento y que nos inviten al pastel. Sí, ¿y tú conoces algún Felipe? Un expresidente, un Felipe Neri, Felipe Osorio, yo supongo que nos van a invitar a ir al pastel. Esperemos que asisten. ¿Todas se maneja el pastel? Sí, el pastel, al menos la llamadita. ¿Y sabes qué? Se ha perdido mucho. La llamada también ya se ha perdido, ¿eh? Luego nada más te mandan felicitar por WhatsApp, ¿no te ha tocado? Fíjate que yo... O por redes sociales. Fíjate que yo sí soy mucho de la idea de que no se pierda la bonita costumbre... Correcto. ...de la llamada telefónica o el ve y dale un abrazo. Claro, si está ahí seguita. Ese contacto siempre es muy bueno en la vida y nos enriquece mucho. Totalmente. Y no se pierde la formalidad de las cosas, ¿eh? Y ¿sabes una cosa? Ahorita me hiciste recordar a mi mami que está en el cielo un besote, madre mía, que ella tenía ese detalle de justo a las 12, empezando, arrancando tu día, recibir la llamada telefónica. Claro. Feliz cumpleaños, felicidades por tu santo. Creo que eso nos motiva a poder iniciar un día diferente porque hay alguien que está pensando en ti, hay alguien que te tiene presente en ese primer segundo de tu día, así es que esperemos, ya no estamos en el primer segundo del día, pero si todavía es temprano como para poder marcarle a los felipes. Y siempre es un buen momento para hacer una llamada, siempre es un buen momento para tener esa cercanía. De verdad, que no se pierda. Que no se pierda esa costumbre tan linda, de verdad, de festejar la vida, de celebrar lo que estamos viviendo y sobre todo, pues si es nuestro día y alguien no se acuerda, se vale también decir, ¡Ey! Hoy es mi santo, hoy es mi cumpleaños, felicítenme, festéjenme. ¿Te ha pasado que se hayan olvidado de tu fecha? Sí. A mí también. Sí, no, siempre se hacen con los regalos, ¿no? O sea, nada más, ¡Ah, sí! Luego te paso a dejar el regalo, ¡Ay! Y nunca... Nunca llegan. Nunca regresan. Bueno, pero al menos hubo la intención. La intención de lo que cuentan. Ok, entonces, ¿no? Inviertale, inviertale, no pasa nada, es un lujo para novarles mi cumpleaños. Exactamente. Mi querido Cris, vamos a platicar también del efeméride del día. Sabemos que es 26, 26 de mayo. Nuestra bonita frase. 26 de mayo. Sí. Oye, qué bárbaro, ya casi se nos acaba el mes. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Pues un día como hoy, el 26 de mayo de 1897, se publicó por primera vez Drácula, la novela del escritor irlandés Brant Stoker, no, Stoker, perdóname. Drácula es considerada una obra maestra de la literatura de terror, pues a pesar que la leyenda de vampiros ya existía, dio la forma literaria definitiva al mito del vampiro. No sé a ti, ese género a mí me pone como de nervios. Lo que es suspenso, lo que es terror, los thrillers famosos. La verdad, de manera personal, yo no le encuentro el caso de sufrir nada más por gusto. Si de por sí la vida de repente tiene cosas como medio extrañas. ¿Y quiénes no han visto también las versiones de Drácula, cada quien en sus países? Sí. Aquí en México hemos tenido varios, desde el formal o hasta el chiqui Drácula. Exacto, en comedia. Que hemos visto que lo han querido como replicar, ¿no? Y han sido versiones interesantes. No me acuerdo, Germán Robles. Sí. Sí, Germán Robles. Germán Robles. Uno de los intérpretes de Drácula aquí en nuestro país, que le ha dado vida de una manera espectacular. La verdad que sí. Y bueno, el personaje como tal de Drácula es icónico. Pero muchos, por supuesto, en esas fechas importantes de Halloween, que hay que disfrazarse, que hay que hacer algo para causar miedo, causar terror. Es uno de los disfraces como más concurridos. Eso sí me gusta, el disfrazarse, el estar como en esta dinámica. Pero ya el ir a ver películas de terror es un género que, no más para qué existe, Cristian. No, no te gusta. No, me pone muy de nervios. Me pongo a sudar y estoy en la butaca toda tensa. ¿Para qué voy a eso? ¿Qué película te dio así como más? Miedo. Híjole, yo creo que quedé traumada con el exorcista. Real, te lo juro. Pero sí es toda predecible. Sí, pero las escenas como tan descriptivas, ver cómo se le da la vuelta a la cabeza. Te voy a ser bien sincero. Yo de películas de terror, Annabelle, la primera, la primera de Annabelle, esa sí fue mucho más de las espectadoras. Porque no es una película tan predecible, al menos para ese momento de la época. Ajá. No era tan predecible. Y la mayor parte de las películas de terror son muy predecibles. Sí, y eso mismo a mí me genera mucha ansiedad. Porque como ya va a aparecer, ya va a suceder, ya van a llegar, seguro le saca el cuchillo, ya lo van a matar. Híjole, qué necesidad de andar sufriendo, Cristian. Se funde el foco y en ese momento tiene que subir a cambiar el foco. Le digo cosas predecibles, pero bueno. Pero bueno, vamos a arrancar este jueves ahora sí con reflexión. Tú tienes una frase muy profunda. Ah, no sabes qué cosa tan bonita. Por favor, apúntele. Claro. Apúntele, dice, tu mejor profesor es tu mayor error. Correcto. Tu mejor profesor es tu mayor error. Y no hay frase más bonita y qué bonita manera de entenderlo, sobre todo de aplicarlo y replicarlo. Porque de los errores se aprenden, diría mi abuela, en paz descanse, ¿verdad? Y la verdad que sí, los errores hay veces que tenemos ciertas anécdotas que nos hubiera gustado no tenerlas porque son desagradables, porque las consideramos como un fracaso, probablemente como un error. Pero justo esos son los que más te dan enseñanza, son los mejores profesores. Alguna vez en la vida me dijeron que todo en esta vida es prueba y error. No hay fracasos. Hay prueba y error. Y de los errores se aprenden y todo mundo crecemos. ¡Aplausos, muchachos! ¡Qué bonitos! ¡Aplausos, mi querido Cristian! Me encanta tu actitud, mi Cristian. Así tiene que ser, Dios mío santo, con muy buena actitud. Y creo que también eso es importante. La manera en la que veamos las cosas es la forma en la que vamos a poder resolverlas. Si lo vemos como fracaso, pues claro que nos va a ir muy mal. ¿Sabes qué? Es más, hay que agregarle a nuestra frase, es un mal día, no una mala vida. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito seas! Apúntele, apúntele, por favor, producción. Venga, claro que sí. Mi querido Cristian, si tú estás de acuerdo, vamos a iniciar con la primera entrevista. Así es que usted ahí en casita, espérese tantito porque vamos a hablar acerca de la cocina tradicional mexicana. Ya estamos aquí con la primera entrevista. Mi querida señora, por favor, bienvenida a María de Los Ángeles. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. ¿De dónde nos visita? Primero cuéntanos. Vengo de la comunidad indígena de Villa Progreso, de municipios de Sequiel Montes. ¡Ah! Un lugar muy bonito. ¿Sí? Un lugar muy bonito y además hay un parque ahí donde hay patos, hay un ojo de agua, todo muy padre, muy bonito. Y puedes ir a pasar un momento bonito, rico. Con la familia. Con tranquilidad. Ahora, cuéntenos, ¿qué es lo que está haciendo usted, señora? Pues mire, nosotros nos dedicamos a la cocina tradicional y añú, que es completamente tradicional prehispánica. Ok. Este, nosotros nos dedicamos a elaborar lo que es toda la cocina, que ocupamos lo que es de temporal. Este, nuestra cocina va cambiando según lo que ha ido durante el año. Ok. Ahorita ahí, chamoeses, estamos haciendo la salsa de chamoé. ¿La salsa de qué? Chamoé, de estos animalitos. Chamoé. Chamoé. Ah, chamoé. Chamoé, se dan en los mezquites. Ok. Ah, parecen como arañitas, ¿o qué son? ¿Son las que les llaman tantarrias? Sí, es que ahorita son chamoeses, cuando ya están aladas son tantarrias. Ah, o sea que llevan cierta evolución, un progreso. Ok. ¿Y estas se comen? Sí, ahorita se pueden comer. Ya cuando están aladas, no. Ok. O sea que es un, este temporal. Ah, ok. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Pues salsas, este, diferentes guisos, un guacamole con los animalitos, es una delicia. Ok. Qué rico. ¿Te avientas a probar uno? Claro. ¿Vas? Súper increíble. O pasame uno. No pasa nada, mi querido Cris. Aquí está. A ver. A ver, aquí está la cámara, muchas gracias. ¿Pican estos? O sea, me refiero a que tengan un chilito o algo, ¿no? Nada, no tienen nada. Ahí va, a la guán, a la tú. Venga. Eso, Cris. ¿A qué saben? Me voy a estar como chef. Ajá. Una consistencia interesante. Mmm, está rico. ¿Verdad que sí? Ahí te voy, ahora voy yo, porque sí los he probado. La primera vez que los probé es sinceramente medio cosita. Pero sí saben muy rico. ¿Pensaste que te iban a caminar? No, ya están muertos. No caminan, ¿verdad? Ya están muertos. Ok, vamos entonces. Mmm. Mmm. Y aparte son súper crujientes y nutritivos, me imagino. Tienen mucha proteína. Señora Angelita, a ver, una duda. ¿Cuánto tiempo se llevan a hacer esto, por ejemplo? Pues nosotros en hacer la salsa, pues unas dos horas. Pero en ir a juntarlos, hoyito el día, porque hay que ir a juntarlos, desapacarlos de los mezquites. Y, este, después tienen un proceso que se echan en agua de sal, porque ellos, este, el orin de ellos es muy penetrante. Ok. Entonces hay que quitárselos con agua con sal. Los puedes dejar ahí unas tres, cuatro horas, ya después los escures y los fríes. Ah, ok, perfecto. Ese es como el proceso que se lleva para que nosotros ya al final del día lo podamos tener en la mesa y poderlos consumir. Así es. Este es uno de los productos que ustedes manejan. Sí. Estamos viendo que tienen también ahí por un, por allá hay una botellita. ¿La botella de qué es? Es licor de damianas. ¿Licor de damianas? Que también la damiana se da en el cerro. Vamos, la cortamos y hacemos un licor que, este, con, con las tres damianas, que, la damiana de California, la damiana de San Luis y la damiana de Guerrero. Son tres damianas para, es una potencia, es, es un, este, es reconstituyente natural. En los hombres, este, los ayuda, este, a que sexualmente tengan que ser más potentes. Ok. Y en las mujeres las ayuda muchas veces a embarazarse. Ah, o sea que nos ayuda en la fertilidad. Exacto. Al final de cuentas, tanto para hombres como para mujeres. Un traguito de vez en cuando no le cae nada mal. Exacto, ¿con qué frecuencia pudiera tomarse? Nosotros lo recomendamos tomarlo en la noche. En la noche. En la noche. Oiga, a ver, yo tengo una duda. Los, los, los. Las tantarrias que se llaman ahora. Chamuas, chamuas. Los chamuas. ¿En dónde mero los encuentran? En los mezquites. Ok. En el mes, por decirlo, ahorita ya se van a terminar, empiezan en el, como para finales de marzo, mayo, de abril, perdón, como mediados de abril, es todo ese mes y ahorita, parte de mayo, todavía los podemos encontrar, este, en el monte. Ya, exacto. Pero ya más alejados. O sea, ¿se saca la producción como para cuánto tiempo? Como en un, así un mes y medio. O sea, justo es de temporada, como mencionan. Ya hasta el siguiente año. Ya después sí, pero son, ya no son chamueses, ya son tantarrias que ya tienen alas y ya con las alas ya no se comen. ¿Por qué? Porque, pues decían, la verdad que ya tienen como otro tipo de químicos en su cuerpo y ya es nocivo para nosotros, pero cuando están así sin alas, aún están perfectamente bien. Y aparte, saben muy rico y lo he probado como en tostadita, hay muchas formas de poder regustarlo y, sobre todo, saber que estamos regresando a ese tipo de comida que anteriormente se utilizaba cuando no había tanta cocción. La comida prehispánica. La comida prehispánica. Pero además es deliciosa y es cultura. Los chapulines. ¿Qué más podemos encontrar ahí con ustedes? Nosotros, este, elaboramos lo que es el molé de soconoscle, los nopales de santo, en salsas tenemos este, la de chamué, tenemos salsa de soconoscle, tenemos salsa de chapulín. Ok. A ver, el otro día que fui justamente ahí al parque, si me recuerda el nombre. La canoa. La canoa famosa, un lugar muy bonito, muy tradicional, justamente de ahí de Villa Progreso, me dieron un agua, pero era como rosita, ¿era de soconoscle también? Sí, hacemos agua de soconoscle, hacemos agua de... Deliciosa, ¿eh? ¿Y qué beneficios tiene? Seguro debe tener muchos, pero qué... Para empezar es fresca. Ah, qué rico. No lo he probado, ¿eh? Literal, porque no lleva gota de azúcar. Sí, riquísima, ¿eh? Riquísima el agua de soconoscle, el agua de nopal con guayaba. Vamos haciendo, este, dependiendo lo que tengamos durante las temporadas. De lima, tenemos árboles de lima y pasamos de lima, pasamos de guayaba, o sea que es diferente. Ok. Y toda esta producción, me imagino que ha venido de generación en generación, o cómo fue que empezaron con todo esto. Sí, viene de generación en generación, de hecho, mi mamá todo el tiempo se dedicó a vender comida. Yo tengo una cocina tradicional que se llama los yugos, cocina tradicional, a donde pueden llegar, bueno, siempre con reservación, este, a degustar todo lo que hacemos. De hecho, cuando es temporada de milpa, tenemos flores de calabaza, chilacayotes, este, pipían con chilacayotes. Uy, quienes nos están viendo en televisión, y perdón que ni interrumpa, señora, estamos viendo parte de lo que encontramos, me imagino. Cómete algo. ¿Qué tal? Qué rico. Lo que estamos viendo, ¿qué es? A ver, cuéntenos, descríbanos para los que están escuchando en radio. Esa es una ensalada de insectos prehispánicos. Ok. Esa la metimos a un concurso allá en México, en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, este, en los estudios Churubusco. Ok. Lleva, llevaba, lleva aquí tomate asado, con chile verde, este, su ajito, su cebolla, y, este, se hace como un tipo salsa, y, aparte, se le echan los nopales ya fritos, y con los gusanitos, también. Molcajeteado. Molcajeteado, y, este, y se le pone cilantro, cebolla. Y está rico. Con tortillas del Coman. Y aquí estamos viendo otro platillo, ¿qué es? Ese es una gelatina de queso, pero con los chilitos que se dan de temporada en los quesos. O sea, contraste. No, pero son, se llaman chilitos, pero no son chilitos, son chilitos. Son chilitos. No, a esa misma la hacemos, pero sí con chile verde, con chile verde, pero como si fuera una gelatina también de queso, y se ponen tostaditas, pero sí hay una con chile. Ah, o sea, que sí puede haber ese contraste de sabor que decías, Cristian, sí existe. Es que, allá, las salsitas son deliciosas. Pero yo no como picante, Cristian. Yo fui hace poquito, y, de verdad, el contenido gastronómico que hay allá es, para aventar para arriba. También producen vinos, también hay lugares donde puedes irte a comer hasta una pizza, muy rico, muy padre todo. De verdad, el tema gastronómico es de lo más rico que he visto en la zona de aquí de Querétaro, está en Ezequiel Montes, ¿eh? Y ahora me imagino que también nos viene a platicar que todo esto, quienes no tengamos el tiempo o por lo que sea no podamos acudir directamente a Ezequiel Montes, están ustedes con estos productos en el mercadito. No. Ustedes no se encuentran en el mercadito. No, no tengo. Ah, ok. Tendríamos que ir directamente para allá con ustedes, que al final del día, pues, también es una experiencia turística. Es que está padre. Claro. De verdad vale la pena, ¿eh? La verdad que sí. Están como, ¿a qué? Diez minutos de Ezequiel Montes. Cinco. Llegas a Ezequiel Montes, literal, te sigues derecho, derecho de frente, y vas a llegar a Villa Progreso, que está muy bonito, puedes caminar, puedes pasar a la iglesita, que está muy bonita, la conoces, y ir directo a comer algo delicioso, porque ahí se come exquisitamente delicioso. Oye, mi Cristian, de tu lado estoy viendo que hay como obleas, ¿o qué son? Ah, que hay unas obleas muy bonitas. A ver, cuénteme, por favor. Nos dedicamos a hacer también dosas tradicionales, que son chila cayote, calabaza, obleas, galletas de amaranto. Todo lo que es natural, tratamos de, pues sí, de elaborarlo, que la gente conozca. ¿Y esto qué es, señora? Ah, esa es mermelada de guamichi, porque es de temporada de guamichi. Ajá. A ver, a mí, instruyame, ¿qué es eso del guamichi? El guamichi es, se da en una abisnaga gigante. Ajá. Se le dan unas florecitas, unos florecitos llenos de miel, y eso lo hacemos mermelada. Ok. Hacemos salsas también. Entonces, eso es dulce, es dulcecita. Recomendaría, a mí se me antoja. El guamichi también lo prueban paletas de hielo. Ajá. Pues a mí esa mermeladita se me antoja como en un panecito untado. Tostadito. ¿Se podría? Tostadito, rico. Rico, calientito. Perfecto. ¿Y eso que tiene ahorita? Esa es mermelada de garambullo. Ay, qué rica. Ajá. Oigan, la verdad que creo que hay una gran variedad para que podamos aprovechar nuestra cultura en cuanto a la comida, la gastronomía mexicana prehispánica tradicional, y que podemos seguirla teniendo en nuestras fechas. Ahí que estamos teniendo, mi Cris. Esto no puede faltar en el snack del día. Y súper saludable, aparte. Para las personas que quieren manejar el tema de peso y todo eso. Sí, un poco más. Este es el snack perfecto. ¿Qué es, señora? Este es amaranto con miel. A veces lo hacemos con miel, otra vez con piloncillo. O casi, el azúcar la verdad ya no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque mucha gente diabética ya no come azúcar. Ajá. Entonces, si le pones antita miel es diferente y se pueden comer, pues, una mitad de cada dulce o de vez en cuando. Exactamente. El snack que te mandan los nutriólogos. Este está más saludable porque no lleva un caramelo que está cargado de azúcar. Le lleva la miel. Exacto. Y es lo que te hace más saludable el consumir. Y entonces, ahí en el restaurante, nosotros llegamos, ¿en qué horario podemos degustar sus platines? Necesita siempre reservación. ¿A qué teléfono? Al 4411-06-07-18. Ok, a ver, otra vez. 4411-06-07-18. Repítale porque la señora no le alcanzó a apuntar. Otra vez. Al 4411-06-07-18. Excelente. Ahí está. Ahí está, entonces. Y también hacemos para eventos. Ahorita vamos a estar ahí en Tequisquiapan, en Picnic Black. Es un evento que van a hacer. Entonces, nosotros vamos a llevar lo que es la cocina tradicional. Ah, o sea que también pudiera haber el servicio de contrato la comida y me la lleva a mi evento. Exacto. Ay, muy bien. Y aquí lo interesante, hay que decirle al público, es que usted se lleva todos estos productos y ya no es el típico, encárgate unas pizzas o algo, ¿no? No, hombre. Prueba algo que además aprendes, te deja con la cultura del... Exactamente. Esta es nuestra gastronomía. Y apoyando también la producción local. Que creo que para todos nosotros es importante aquí en Querétaro, si no estamos en Querétaro Centro, darnos esa vueltecita a los municipios, esa vueltecita a estos pueblos, estas comunidades increíbles que como bien mencionas, Cris, hay mucho que ver, mucho que disfrutar, pero también mucho que comer y comer rico. Y por favor, por favor, de verdad, no regateen, porque hay todo un trabajo artesanal que se lleva mucho tiempo, ya escuchó usted el tiempo que se llevan en recolectar cada uno de los insectos. Y el proceso después para que ensaya. Para que le quieran regatear, no le regateen, hay que pagar lo justo. Si pagamos, a veces, para cigarros, para refrescos y demás, hay para pagar lo justo para un producto artesanal. Exactamente. Señora María de los Ángeles, y cuénteme, ¿toda la familia está involucrada? ¿Cuántos son? ¿Quiénes trabajan con usted? Sí, toda la familia, mi esposo, mis hijos, son dos hijos y mis nueras. Ah, ¿toda la familia involucrada? Todas involucradas. Sí, vamos a estar... Qué padre. Sí, ahorita vamos a estar también en... O sea, que nos van apartando los tiempos. Exacto. ¿Te gustaría que los nietos le siguieran los pasos? Sí, tengo a mi nieta, ya hace tortillas y tiene seis años. Mira. ¿Qué tal? Y luego dicen, es que no sé qué hacer. Oígame, nada más es que no quiere hacer las cosas, pero aquí está el gran ejemplo. Pero sabes que es lo padre, que es un negocio familiar. Efectivamente. Con mucha cultura. Felicidades, señora. Gracias. Gracias por venir. Y bueno, recuérdenos nada más en dónde podemos encontrarlos. Estamos en el municipio de Sequiel Montes, en Villa Progreso, es una comunidad indígena. Ajá. Visítenos, atrévanse a probar algo diferente, porque no en donde quiera tienen los guisos que nosotros tenemos. Efectivamente. A veces dicen que somos, que en Querétaro nada más enchiladas queretanas. No es verdad. Tenemos infinidad. Claro. De gastronomía. Hay que aprender. Yo me gustaron los gusanitos. Que no son gusanos, señor. Bueno, los insectos. Ay, mi Cristian. Qué ríos, señora. Está en confianza. Hágalo honor al programa. Sí, verdad. Efectivamente. Pues un gusto que haya venido con nosotros a compartir parte de todo lo que realizan con la familia y aprovechar, este fin de semana ya se acerca, darnos la vuelta, conocer, disfrutar y sobre todo, bueno, apoyar los negocios locales y familias. Y además estamos a menos de una hora. De volada, mi Cris. Sí. Nos vamos y venimos. Vale la pena. Sí, vale la pena. Muchas felicidades, señor Angelita. Gracias. La queremos mucho y gracias por venir. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y nosotros nos vamos a ir a este primer corte, así es que por favor. Ya tan rápido. Ya tan rápido, mi Cris. Vamos, venimos de volada, por favor. Vamos. No se despegue. Aquí en Confianza. Continuamos. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Confianza y es momento de entrar un poco a fondo en cuanto a las enfermedades. Creo que muchas de las personas que están en casita probablemente tengan alguna enfermedad, pero hay enfermedades psicosomáticas y para ello el doctor Alberto Vázquez está aquí con nosotros para tocar el tema más a fondo. Mi querido doctor, bienvenido. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenos días. Qué gusto. Empezando por el principio. Sí. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Explícanos porque luego el público supone muchas cosas y qué mejor que nos expliquen bien, ¿verdad? Sí, generalmente cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas hablamos de una enfermedad que hace que se enferma desde la parte mental hasta la parte física. Es decir, si hablamos de la parte etimología de la palabra psicosomática, psico estaríamos hablando del alma y somática del cuerpo. Ok. Sí, entonces cuando nosotros hablamos de las enfermedades psicosomáticas las hemos oído muchas veces que, ay, es que no estaba enfermo, pero vi a alguien que estaba enfermo y yo también me enfermé de lo mismo. Te va sugestionando. Te sugestionas. Claro, la mente empieza a jugar el papel de enfermarte. Exacto. ¿Pasó mucho ahorita con el COVID? Muchísimo. Muchísimo. La psicosis hizo que mucha gente se enfermara, literal, pero por pensar que la tenía. Y sigue, actualmente hay mucha gente que se enferma por otras cosas que tiene mucha relación entre una y otra. Ok. Por ejemplo, tú oyes en la televisión o oyes en el radio que alguien se enfermó de la viruela. Ándale. Sí. ¿No? Y entonces empiezas a sentir, a ver, así, este, piquitos en la mano, en los pies y entonces te empiezas a dar cuenta que en realidad esa es la parte de las enfermedades psicosomáticas. ¿Sabes dónde veo mucho eso? Cuando te paras cerca de un hormiguero. Ah, ya te dio la comezón. Se te van a subir las hormigas. Las hormigas. Y minutos después, aunque ya no estés en el lugar, es que siento hormigas en el cuerpo. Sí, sí. Claro. ¿A eso nos referimos? O pasa un animalito y entonces de repente ya estás viendo esos animalitos en todos lados. Claro. Porque tu mente se enferma de ahí. Vamos a hablar que nuestro cuerpo está dividido en siete cuerpos diferentes o siete etapas diferentes, como le quieran llamar. Ajá. Que es la parte física. Ok. Que es tu cuerpo físico. Lo que tocamos, lo que tenemos. Lo que tocamos, lo que tenemos, nuestra parte, vamos a llamarle robot biológico. Ok. Sí. Después tenemos una parte que es la parte energética, nuestro cuerpo energético. ¿Qué tiene que ver con la parte energética? La parte energética es todo lo que tiene que ver con lo que nos llevamos adentro. Es decir, todo lo que oímos, todo lo que olemos, todo lo que comemos, todo lo que vemos. Ajá. Lo que sentimos. Es lo que sentimos. Ya. Y después tenemos otro cuerpo, que es la parte emocional. Ajá. Donde entran todas las emociones, la energía emocional, desde que nos relacionamos con la gente y con nosotros mismos, tenemos un cuerpo emocional. Lo que nos provoca entonces esa comunicación. Exacto. Ok. Y luego tenemos un cuerpo mental. Sí. Sí. Entonces tenemos una parte física, una parte energética, una parte emocional y una parte mental. Ajá. Muchas veces las enfermedades no comienzan en la parte física. Comienzan en la mente. Sí. Claro. Comienzan en las emociones. Sí. Hay gente que se enferma emocionalmente. ¿Cómo? Pues no sé, a lo mejor se enfermó porque oyó que alguien estaba enfermo o porque alguien se sintió mal, estaba estresado o estaba ansioso y se enfermó de ahí. Doctor Alberto Vázquez, aquí aplica el famoso dicho de lo que crees, creas. Así es. Así es. Y entonces desde ahí te estás enfermando. Entonces enfermas a tu mente. Tu mente enferma a las emociones. Tus emociones enferman la parte energética y tu cuerpo energético enferma a la parte física. Claro, vas al médico y te dan un medicamento para la parte física. Sí, pero dentro de 15 días, un mes, te vuelves a enfermar otra vez porque no viste la parte integral de la enfermedad. No fuiste hasta el fondo, hasta la raíz de donde inició todo. Y estamos hablando nada más de las primeras cuatro cuerpos, de las cuatro etapas de las siete. ¿Y cuáles nos faltan? La otra sería una mente en la mente que es una mente concreta. Por ejemplo, si yo llego aquí y alguien me dice, oye, está muy bonita esta mesa. Pues a mí me gusta tu mesa. Me gustaría comprártela y además que me hicieras diez mesas como estas. Ok. Mi mente diría, pero si yo soy psicólogo, yo no sé hacer mesas. Claro. Yo como hago una mesa, ¿no? Claro, no soy carpintero. No soy carpintero, exacto, no sé hacer las mesas. Pero mi otra mente, la mente concreta diría, sí puedo. Contrato un carpintero y las hago. Claro, y ya se las vendo al que me las quiere comprar. ¿Viste? Sí. Pero generalmente lo que hacemos es que nos detenemos. Y entonces decimos, no, es que no puedo. Es que es muy complicado. En vez en las limitantes. Es difícil, exacto. Los bloqueos. Y después viene otro cuerpo que es la intuición, que aun cuando no la conocemos y no lo usamos todos los días, porque le damos más prioridad a la razón, a la mente. Ay, es que sí es bien difícil dejar callada la mente un rato. Si tú te vas a tu casa, ¿qué estás pensando? Bueno, pues ¿cómo me voy? Y entonces salgo de aquí y entonces me voy por Constituyentes o me voy por Zaragoza o por dónde me voy. Y entonces sabes que por Constituyentes hay mucho tráfico. Y eso, entonces dices, no, pues ahora me voy por otra vía alterna, ¿no? Pues me voy por Zaragoza, me voy por otro lado. Pero tu mente te gana y entonces llega un momento donde estás y tomas conciencia y estás en Constituyentes. Sí, ya la regué. Sí. ¿Viste? Porque tu intuición te lo dijo, te lo advirtió, pero nunca le hiciste caso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a creer que la intuición existe. En nuestro cuerpo o en nuestro mundo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar nuestra intuición. ¿Cómo le hacemos? Creer en ella primero. Ok. Primero creer en ella y después ejercitarla. Así como un músculo que ejercitas cuando vas al gimnasio, así ejercitas tu intuición. Poco a poco vas viendo cómo tu intuición se va volviendo más certera cada vez. Porque le estás dando la oportunidad de ocuparla. Claro. Y entonces una vez que ya tienes la intuición más o menos conocida, viene el poder más grande del hombre. ¿Cuál crees que sea? Decisión. Voluntad. Que las cosas sucedan. Voluntad. ¿Cuánto me sacas? ¿Nueve? Eh, nueve cinco. Ocho. Ocho punto cinco. La voluntad. Dicen que no hay poder más grande que la voluntad del ser. Claro. Sí. ¿Viste? Hay un poema de Amado Nervo que se llama Hatha Yoga y dice, yo tengo la voluntad, esa voluntad que permite por mandar, que termina por mandar si persevero a las almas de los vivos y a las almas de los muertos. Entonces la voluntad es todo. Cuando tú decides hacer algo, lo haces. Hoy decidí estar aquí y entonces me paré temprano y decidí llegar y llegué. ¿Cómo? Alguna vez nos decían que para llegar al tema de la voluntad, muchas veces somos cobardes para dar ese paso. Nos da miedo. Sí, claro. Porque, ¿cómo crees que me voy a rezar? ¿Qué van a decir? Y si no puedo. Y si quedo mal, y si todo sale atropellado, no. Está en la voluntad de hacerlo. ¿Qué te puede pasar? Si te caes, pues te levantas. No me voy a que te caes de piso. Claro. Y si no, igual el chicle pegó. Y ahí estuvo el éxito. El gran problema de la voluntad es que no es agarrar y decir, bueno, yo tengo voluntad y a partir de hoy tengo diez pesos de voluntad. No es así. La voluntad se ejercita, igual que la intuición, igual que la mente concreta, la voluntad tiene que ejercitarse todos los días, todo el tiempo. Ok. ¿Para qué? Para que entonces estés presente en la vida. Los egipcios tenían un símbolo que era muy eficaz, digamos, en relación con la voluntad, que era el Oreus, una serpiente que tenían aquí en un tocado egipcio. Quiero una serpiente que tenían en la frente. Y ese Oreus representaba justamente la voluntad. Ok. La voluntad despierta, de estar conscientes todo el tiempo. Y eso no es fácil. Porque estar conscientes todo el tiempo es estar pendientes todo el tiempo de las cosas. Y no es fácil. Estamos, sí. Entonces, la idea es aprender a cómo manejar esa conciencia que te permite estar presente en las cosas. Ok. ¿Viste? Entonces, como ves, no es algo fácil. No. Es muy, muy complejo. Se escucha muy fácil, pero ya llevarlo a la práctica es en donde nos vamos atorando. Exacto. Lo importante, de nueva cuenta, viene la voluntad de querer hacer estos cambios. Exacto. Y entonces, cuando te das cuenta por qué me enfermé, porque mi prima tenía gripa, y entonces yo termino enfermo también de gripa, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy enfermando de lo mismo que mi prima se enfermó? Ajá. ¿Viste? Y entonces, cuando ya me doy cuenta, entonces ya tengo la posibilidad de hacer algo para Y que va más allá de lo que te pasa, es que fue un contagio. No. ¿Hasta dónde estás permitiendo que te pegue el contagio? Exacto. Claro. ¿No? Claro. Y además, una de las facultades importantes que tengo yo con un paciente que llega a mi consultorio es que se da cuenta. Ajá. En el momento que el paciente se da cuenta, ya me hizo el 50% de la chamba. Claro. Porque, y tienes toda la razón, porque hay muchas veces que los que estamos alrededor podemos darnos cuenta de que nuestro familiar está teniendo estos padecimientos por algo emocional o algo mental, pero si la persona que lo está sufriendo o lo está viviendo no está consciente y no se da cuenta, por más que le movamos por donde le movamos, lo llevemos a donde lo llevemos, no va a haber un cambio ni una mejoría. No, y hay enfermedades que incluso se repiten. Ya se vuelven crónicas. Se vuelven crónicas. Claro. Exacto. Porque entonces la salud resulta ser que pues no era realmente lo que yo estaba buscando. Lo que realmente yo estaba buscando era la atención de la gente que estaba a mi alrededor. ¿A qué aplica para las personas que de repente te dicen, se murió de tristeza? Sí, claro. Claro. Se murió de depresión. Tú mismo te estás matando al final del día al no escuchar lo que estás sintiendo o lo que estás necesitando. Porque se suicida. ¿Por qué se suicida? ¿Por qué se suicida? Por una evasión. Sí. ¿Viste? Porque como me siento solo, como me siento mal, como no estoy en la vida, pues entonces ya que estoy haciendo aquí, vámonos. No le encuentras un sentido. ¿Viste? Y entonces la idea de esto es aprender que las enfermedades psicosomáticas pueden eliminarse de nuestra vida si nos damos cuenta. Si yo me doy cuenta que estoy cayendo en una actitud, en una situación de mala comunicación, de un problema emocional que lo tengo ahí años, porque me dejé de hablar con mi hermano hace 20 años. El rencor que ya guardaste cuánto tiempo. El orgullo. El orgullo. Todo este tipo de situaciones que están ahí calcomiéndonos a nosotros de tantos años. Imagínate, entonces de repente un día pues traes un cáncer impresionante. Claro. O traes otra enfermedad que finalmente desemboca en eso. No es que nosotros nos enfermemos de cáncer. En realidad los chinos dicen que nosotros no tenemos enfermedades, sino que nosotros entramos en desequilibrio. Totalmente. Entonces cuando entramos en desequilibrio es justamente cuando permitimos que esas enfermedades que tenemos todos se apoderen de esas. Ajá. Claro. ¿Sí? Donde más débil te encuentres. Exacto. Donde más necesidades tengas. Y entonces hay muchas enfermedades que nosotros mismos nos provocamos. ¿Cómo? Pues a través de las emociones, por ejemplo. Ajá. Estoy tan enfermo de las emociones que entonces me enfermo de la garganta o me enfermo del estómago. Porque no he podido hablar lo que querido decir. Porque no lo he soltado. Y entonces está aquí el nudo en la garganta. Oye, oye doctor, a ver, y yo me acaban de mandar ahorita una pregunta del público. Quienes reprimen sus sentimientos, ¿cómo carambas les podemos ayudar? Porque ¿cuánta persona orgullosa no me van a ver llorar nada? Yo soy fuerte, yo me levanto. ¿Cómo va el dicho de el hambre me tira pero el orgullo me levanta? Sí. Y se quedan callados y se hacen los fuertes. Pero creo que son más vulnerables a que el despeguesca. Sí. El gran problema de eso es que eso es aprendido. Las emociones son aprendidas. Lo vimos en alguien, lo vimos en el papá, lo vimos en la mamá, lo vimos en alguien. Y entonces aprendimos a actuar de esa manera. ¿Qué hacer? Bueno, pues como si nos damos cuenta que somos una parte física, una parte energética, una parte emocional y una parte mental, probablemente toda la información que tengo emocional está ahí. Pero cuando yo la veo de mi familiar hacia mí, pues no me doy cuenta. Entonces se vuelve algo inconsciente. Pero cuando a mí me toca vivirlo, cuando a mí me toca pasarlo, entonces resulta ser que yo vuelvo a repetir el patrón emocional y entonces yo sí me enfermo. Y son creencias también que traemos de cuánto tiempo, ¿no? A los hombres no lloran. Pero lo podemos cambiar, porque finalmente si son creencias aprendidas, si son emociones aprendidas, si son ideas aprendidas, bueno, así como lo aprendimos a destruir, también podemos aprender a construir. Y así como se dan muchas enfermedades, yo he visto enfermedades, enfermos terminales de cáncer, que se curan. ¿A través de qué? Sí existe. Sí existe. ¿A través de qué? De su propia mente. Curas la parte mental y se acaba el problema. O curas la parte emocional, hablaste con tu abuelita, hablaste con tu mamá, con tu hermano. Claro, cerraste ciclos. Y entonces llega un momento donde ese problema se desaparece. Fíjate que uno de los secretos creo que para solucionar este tipo de enfermedades psicosomáticas, la comunicación, la buena comunicación, decir lo que no te gusta, lo que no te parece, lo que te lastimó, papá, mamá, me lastimó que me hicieras esto. Y hacerlo, digo, ya no es un tema de vigencia, siempre es un buen momento, bueno para decirlo, oye, oye, papá, me dijiste esto y me lastimó. Claro. Pero sí tener el valor de hacerlo porque te extiendes, te alargas y te vas y cuando menos te lo esperas, te llega una enfermedad terrible como estás, que dices, híjole. Y algo que de manera personal considero que también es importante el que si no tienes a tu papá, no tienes a tu mamá en vida o a lo mejor aquí cerquita para poder hacer una llamada o platicarlo, creo que también hay manera de cerrar esos ciclos hablando con ellos, ¿correcto? Sí, sí. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Porque a lo mejor es momento ya de hacer ese cambio. Sí, hay terapia, hay terapia donde finalmente si tú puedes tener acceso a tu familiar y puedes hablarlo con él, pues es lo más aconsejable. Por supuesto. Pero piensa que si ya falleció, hay una terapia que nosotros manejamos en Gestal que se llama la silla vacía, donde traemos al personaje, al papá, a la mamá, a la abuelita y entonces hablas con esa persona y entonces cierras y es tan válido como si estuvieras hablando con la persona y funciona también como si hubieras hablado con esa persona. Entonces necesitamos verdaderamente darnos cuenta. Lo importante es sanar y perdonar. Y esta parte de la comunicación es hacer común una idea. La comunicación es hacer común. Entonces si yo estoy haciendo común la comunicación ahorita y estoy enseñando y estoy demostrando que sí se puede, claro que todos lo podemos hacer, pero tenemos que darnos cuenta de dónde proviene, porque puede provenir de las emociones o de la mente. Claro. ¿Viste? O incluso de la parte energética. ¿Qué es la parte energética? De aquellas cosas que a lo mejor te enferman pero tú no sabes. De la música que no te gusta pero la escuchas a chaleco. Fíjate y bueno, ya casi para finalizar la idea, yo creo que este tema de la barrera de la comunicación, quitar esa parte del orgullo, de decir, ¿qué va a decir? ¿Qué van a pensar? No, rómpelo. Claro. Arriesgate y no le vas a caer bien a todos y no vas a hacer y a tomar decisiones para favorecer al de al lado, es para que tú estés bien. Para que te liberes. Claro. Para que seas libre de enfermedades. Por lo menos, si eso te motiva lo suficiente, por ejemplo, para que tu vida sea más saludable, pues entonces rompe con esas ideas de miedo, rompe con esas barreras de odio y de resentimiento. Sí. Y cúrate. Claro. Es válido. Es válido. Y es necesario. Y es necesario. Entonces acérquense a profesionales que les enseñan cómo liberarse de esas emociones negativas o de esos pensamientos negativos y circulares que nos enferman. Doctor Alberto Vázquez, ¿cómo te contactamos? Sí, mi teléfono es 442-330-3235. Apúntele la cita porque voy a ir a verlo. ¿Cuál es el que quieras? ¿A qué hora tiene el libro, doctor? Sí, apúntele de una vez. Sí, sí, sí. Más gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Como siempre, es importante. Y yo me quedo mucho con el hay que romper las barreras, sobre todo las de la comunicación y la de la suposición, ¿no? Sí, exactamente. Poder cerrar esos ciclos es lo más importante para nosotros. No, que queremos estar sanos, entonces ayudémonos nosotros mismos. Y también queremos conocer un poco más de Querétaro. Vamos a ver esta capsulita. A 15 kilómetros de la capital queretana, en el municipio de El Marqués, se encuentra una comunidad de gente trabajadora llamada San Vicente Ferrer. Fue una localidad que funcionaba como estancia de ganado y producción agrícola de la hacienda de Chichimequillas. Pero llegó la modernización y con los cambios en las políticas estatales, la hacienda perdió su vocación agrícola. Estos cambios fueron difíciles para la economía de las familias y se convirtieron en el detonante para que surgiera la creatividad de los habitantes de San Vicente Ferrer, quienes no se quedaron con los brazos cruzados y emprendieron el oficio de la talabartería y la marroquinería, creando talleres dedicados específicamente al manejo de la piel. El trabajo conjunto de la comunidad ha llevado a la organización y creación de talleres basados no solo en las relaciones familiares, sino también en las vecinales, generando distintas redes de colaboración en las que se integran sus habitantes, fomentando el aprendizaje y participación de chicos y grandes, compartiendo conocimientos, experiencias y recursos. Esta forma de trabajar ha generado, con el paso del tiempo, distintas estrategias de producción que han ayudado a que los distintos talleres y productores se mantengan firmes en el mercado regional y nacional por la calidad de sus productos, precio competitivo y artículos en tendencia de moda. Prestigio es el resultado del empeño que los habitantes de San Vicente Ferrer le han puesto al desarrollo del oficio de la talabartería y marroquinería, posicionándolo como un punto de venta de productos de piel para clientes minoristas, mayoristas y como uno de los panoramas queretanos. ¡Vuelta! Ya, panoramas queretanos. Quiero retomar lo que decías, porque la capsulita hablaba de un lugar muy bonito aquí en Querétaro. San Vicente Ferrer. Exacto. Pasas el penal, te sigues derecho como 10 minutos. Ok. A la izquierda, viniendo de Querétaro, para allá. Ajá. Que si vienes de allá para acá, te lo doy. Exacto. Exacto. O si te pasas, ahí te da la vuelta, ¿no? Ahí queda, bueno, tengo. Correcto. Pero está muy padre, porque ahí producen piel. Sí, era lo que estaba bien. Y ahorras el viaje a León, Guanajuato. Y lo tenemos aquí, Dios mío, lo tenemos aquí en Querétaro. Y apoyamos al producto local. Exactamente. Pero de verdad es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Tengo que conocer, y te lo comentaba ahorita, Cris, estoy en esas, quiero armarme un tour real en Querétaro, conocer todos los municipios, conocer todo lo que hay. ¿Ya conoces todos los viñedos? No todos. He ido a varios, pero no conozco todos. Y lo complicado en mi caso fue que cuando llego yo aquí a Querétaro hace tres años, mi primer año fue como de adaptación de Ciudad de México. Ciudad de México, ok. Tienes que hacer el recorrido de todos los viñedos, básico. A él la llevo. De todos. Yo creo que un 50% ya lo diferente. Es padre, es divertido y le aprendes mucho. El tour en la fábrica de puros. Ok. Ser una catacombinos, por ejemplo, también está muy padre. La catacombinos, sí. Tienes que ir a Bollé. Ok. A comer una barbacoa. No he ido, porque justo venía a la feria. Muchachos, la barbacoa de Bollé es tradición, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa? Todo el mundo me la ha presumido. Llegó pandemia, me cerraron todo y me quedé aquí. Donde vino la señora de Villaprogreso, en Ezequiel Monte. Sí, señor. Es una nueva que te vayas con la familia. Sí. Silencio total, absoluto. Comida muy rica, gourmet. Gracias. Y oferta de vinos que hacen en la misma zona. Que es lo que hace atractivo. Después te llevas a los chamacos a aventarle comida a los paquitos. Y nada, todo está muy padre. Muy bien. Pues hay muchas cosas que conocer aquí en Querétaro y disfrutar y volver a ir. Sí, sí, sí. Si es que ya fueron, porque obviamente los queretanos 100% de corazón. Pues tienen la oportunidad de regresar y regresar y regresar. Y quienes venimos por acá de otros lugares ya a establecernos, es momento de conocer. Por lo pronto los invitamos a que no se vayan, a que sigan conectados. Sí. Porque si se va, son cosas del diablo. Les damos un manazo. Les damos un manazo. Teléfono en el estudio, 442-238-5255. WhatsApp, 442-426-3379. Escríbanos lo que quieran, lo que quieren ver. Aquí con mucho gusto le damos salida. Quiere felicitar a alguien. Adelante, aquí nos podemos poner a cantar. ¿A bailar también, Cristian? También a bailar. A bailar también, sí. Me parece excelente. Vamos a ir a un corte, Cris. Regresamos rapidísimo. Ustedes ahí en casita. Aguántenos, de verdad. Estamos en vivo. En totalmente en vivo. 9 con 24. Radio, televisión. No voy a pensar que estamos grabados. No, no, no. Radio, televisión. Bienvenido a 2022, ¿no? Es año nuevo. No, mi Cris. Ya estamos a jueves 26 de mayo 2022. Estamos totalmente en vivo. Regresamos en un ratitito más aquí en Confianza. Continuamos. Es momento de retomar estos temas tan interesantes aquí en Confianza. La comunicación, pero ahora no con cualquier persona. La comunicación con los adolescentes. Es difícil. Es tan complejo, mi querido Cristian. Y pues, para ello, se encuentra aquí con nosotros Lorena Esquivel. Gracias, Lore, por estar aquí de nueva cuenta. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuenta. Oye, yo ya hace como tres horas que dejé la adolescencia, pero. No, ya sé, tres horas y media. Tú hace veinte minutos. A ver, espera. Ya me quiere ganar, Cristian. Qué lindo. Ya, está bien, te quiero. Oye, oye. Sí, dime. Qué tema tan, tan, tan complicado. Bueno, no debe ser complicado. Es un poco, es difícil. Ajá. Porque justo es el último espacio que tenemos como papás para estar acompañando, guiando y conteniendo a nuestros hijos. Y es justo donde menos nos quieren ver. Pero luego parece campo de guerra. Ajá. Es justo donde menos nos quieren ver, ¿no? Ajá. Entonces, aquí la importancia es que los adolescentes tienen tres, bueno, tenemos tres puntos para comunicarnos con ellos. Entonces, la primera que es la comunicación afectiva, que es cuando ellos nos buscan y queremos nosotros, y ahí es nada más escuchar, callar y escuchar. Por ejemplo, aparte, agarran los momentos más inapropiados, ¿no? Y tú, ¿qué tienes que hacer? Seguir haciéndolas en. Y bates los huevos y escuchar y nada. Porque si en el momento que tú se te ocurre decir, y tú también probaste el alcohol, o, ay, no, tu amiga, así, cortan de tajo y se van. O sea, evitar eso. Evitar eso, sí. Entonces, ahí nada más. Darles la confianza. Ajá. Darles la confianza y nada más usar como palabras así que abren puertas, que como de, no me digas, y luego, ¿qué pasó? Ok. Y así, ay, calamba. Como generar ese interés que diga, ay, sí le voy a contar a mi mamá porque está bien interesada en mi plática. Obviamente, va a haber cosas que escuche. Para las mamás miren es que les hayan contando la chisma para que no se entiendan. Exactamente. Y hay veces que estás oyendo un tema fuerte, puede ser de alcohol, de sexo, de drogas, de lo que sea, y tú calladita, nada más te vas guardando como la información que después retomas, ¿no? Y entonces viene la comunicación efectiva, que esta es, por ejemplo. O sea, la primera fue la afectiva. Afectiva, que es que él te hable y te hable y te hable y te cuenta y todo. Ajá. Y nada más le das como pautitas para que siga saliendo hasta que se calle, ¿no? Así solito. La segunda es la efectiva. En ese mismo momento. Y perdón que te interrumpa, Lore. ¿Termina y entonces empiezo a hablar yo? No, no, no. Termina y ya, ay, bueno, buenas noches, vaya esta mañana, cenan o lo que sea y ya. Al día siguiente retomas el punto. Ok. Tú llevas el sartén por el mango, por así decirlo. Sí, sí, sí. Los chavos van a estar como en, como que te los vas a agarrar desprevenidos. Entonces, generalmente vas a tocar el tema rápido, preciso y conciso. No se puede tardar uno mucho porque entonces ya. Nos perdimos. Nos perdiste. Ya están pensando en. Sí. Mil cosas. Entonces, la información que tú le quieras dar de ayer que me contaste X de tu amigo, pues yo creo que esto, lo otro, lo otro, tan, tan se acabó y se cambia el tema. No duda, ¿se debe de manejar como, como una instrucción o como una sugerencia? Es como sugerencia porque ahorita en esta edad. Tirando la instrucción. Bueno, es que digamos que es como por abajo del agua. Porque si tú en el momento que le dices, tienes o debes, hay un bloqueo así de, como están ellos agarrando su personalidad. Porque justo están construyendo su personalidad y están, bueno, la personalidad ya la tienen, como están reafirmando su ser. Y desde chiquitos, pues tú eres parte como de ellos y eres el coprotagonista y pasan y van creciendo y van creciendo, ¿no? Y aquí es la primera vez que ellos ya se identifican como ellos, como alguien me quiere por mí, por Lorena, por María, por quien sea, ¿no? Ya no es tanto que mi papá, mi mamá y todo, sino entonces, si el papá te dice algo, es justo lo contrario a lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza, no es adrede, no es contra ti, por así decirlo. Sí, no te lo tomes personal. Eso es importante. ¿Quieren experimentar sus propias decisiones? Exactamente, están en el, en experimentar. ¿Hasta qué punto es bueno que literal se den sus trancasos bonitos? Se vayan de boca. Pues hay veces que es necesario, hay gente que aprende con aguacates, así, o aguacatazos, ¿no? Entonces, exacto. Me encanta el ejemplo. Pues sí, tú sabrás si quieres entenderlo a la buena o a la mala. Entonces, en esos momentos de comunicación efectiva, tú llegas y le dices, ¿no? Yo creo, considero, es importante para mí, en esta casa funciona así y tienes que ser Claro. Poner tus lágrimas. Y es claro y preciso. Ok. Porque si tú te vas, es que cuando yo era chico y mi papá, ya, o sea, él nada más oye bla, 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 y ya no trasciende esa comunicación. Y la tercera, el tercer tipo de comunicación es la superficial, que aparentemente nosotros como adultos decimos como, ay, ¿eso qué nos va a dejar? Ajá. Pero para ellos, esta es la más importante. ¿Qué significa esta comunicación? Que, por ejemplo, si tu hija le encanta la moda, ¿no? Y está metidísima en el Met Gala que va a ser y que fue. Y que entonces los vestidos y la ropa y que pasó tal cosa y alguien se peleó o lo que sea, tú llegues con ella y en ese momento le, así como que, ay, mira, te traje la revista A, perenganita de tal, donde sale porque ve que te gusta. Y entonces, para ti es una comunicación que, pues, como que no tiene base, ¿no? Ajá. No tiene fondo, pero para ella es, ay, mira lo que me compró mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta las amigas es de, no, que tu mamá tan padre, es súper cool, ¿no? Claro. Te hace caso lo que te gusta y generalmente esta comunicación es a base de hobbies, de deportes y le gustan, de moda, de música, de... Yo tengo una pregunta. Me encantaste, Cris. Yo tengo una pregunta. A ver, yo he escuchado a muchas mamás que dicen, yo soy tu amiga. O sea, ¿es buena esa comunicación o puede salir contraproducente? Nosotros... Porque hay una confianza con los amigos, que inclusive a veces somos más abiertos con los amigos que con los papás. Claro. Porque con los papás a veces sabemos que nos van a poner un castigo, nos van a juzgar, nos van a castigar. Exactamente. Bueno, lo más importante aquí es reconocer que también los chavos no nos van a contar todo, nos cuentan lo que quieren que nosotros sepamos. Lo que les conviene. Y lo que les conviene, exactamente. Y nosotros como papás, no podemos, o bueno, no que no podamos porque sí hay gente que lo hace, pero nuestra función es ser sus papás. Amigos, él va a escoger y va a tener muchísimas opciones. Ok. Y en esta edad es donde están buscando, ¿no? Y a lo mejor con la amiguita que siempre se llevó, ahorita ya no se lleva. Claro, ya. Y empiezan a buscar y así como a escoger y a hacer más, o sea, como que buscar otras opciones de amistades. Algunas nos van a gustar y otras no. Aquí también es no de, esa niña no me gusta, porque entonces, haz de cuenta que le dijiste, júntate con ella 24-7. Sí. Entonces, este, ¿cómo? Bueno, imítala a la casa y que ella misma, solita, se dé cuenta, o solito, se dé cuenta de que, pues sí es diferente a ella en muchas circunstancias, ¿no? Y que uno como papá, usando la comunicación efectiva, le puedes decir, ¿te fijaste que cuando llegamos todos no se paró a saludar? Tan, tan, se acabó. Entonces, ya con eso, como que le metiste el... Claro, la inquietud de decir, híjole, entonces creo que no me conviene o no estoy en una relación de amistad real. Pero cuando defienden lo indefendible, ¿cómo? O sea, digo, pregunto, porque muchos hoy están pasando eso. Defienden a veces lo indefendible. Sí, causas perdidas. Claro. Y, ¿cómo hacer ver? Porque finalmente son errores, son tropiezos. Digo, yo sé que muchos de los papás nos dicen, cuidado, te vas a caer, te vas a dar en la torre, te vas a romper la boca. ¿Cómo dices? A veces hay que pasar experiencia, pero si la podemos evitar. A veces nos dejan bien marcados las malas experiencias, ¿no? Una mala amistad, una mala amistad que puede consumir alcohol en exceso, se pueden meter drogas, a lo mejor es un pequeño delincuente porque en su casa son delincuentes profesionales, etcétera. Sí. Pero, ¿cómo aterrizar esa parte? Es que todo es como una práctica, ¿no? Si desde que empieza la adolescencia hay niños que la están viviendo a los 11, 12 años, tú empiezas a fomentar este tipo de comunicación que al principio es oír, oír, recibir y oír, y oír y nada más recibir. Y al día siguiente o a los dos días puntualizar ciertas cuestiones, ¿no? Ahí es donde entonces empieza a haber una comunicación efectiva. Claro. Porque entonces ese pedacito de momento donde fuiste el papá y le dijiste, a mí lo que hizo tu hija, tu amiga, no me parece lo correcto porque los valores, lo que cada familia plantea o tú como persona, entonces ya le dejaste algo, ¿no? Y ella está acostumbrada a que cuando te platique, se vaya como hilo de media, ¿no? O sea, de que porque no la interrumpes, porque no la juzgas, porque no te vuelves como de, y tú también la probaste, ¿y qué hiciste? Y el interrogatorio. Entonces, cuando ellos se sienten así, bloquean y entonces no te enteras de lo que en realidad pasa. Y que luego son cosas bien graves. Que son cosas graves. Entonces, si oyes de que alcohol, drogas o sexo, algo fuerte, tú calladita, pero aquí estás apuntando a tu mente. Aguanta, Laura. ¿Y qué hacer, Lore? Si ya sabes o si te está confesando algo tan grave como el consumo de alcohol en exceso, como el consumo de drogas y que no nada más el consumo que les haya gustado. O sea, algo realmente que sabes que va a perjudicar su integridad, su salud y pues eres su mamá. ¿Cómo convertiste en aliado? El punto aquí yo creo que está que en el momento que, por ejemplo, tú escuchas que tu hija te cuenta. Es que mi amiga, peringanita de tal, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Así. O tu hijo, este, me comentó que está teniendo un buen de broncas con sus papás y que, este, y que quería como intentar suicidarse. Si tú en ese momento ves que hay algo peligroso completamente, ¿no? Pues ahí sí tienes que intervenir y decir, a ver, ¿qué pasa si nos quedamos calladas? Y si mañana te enteras que le pasó algo a tu amigo o tu amiga. Sí. ¿Cómo te haría sentir esta parte? Haciéndolo reflexionar, entonces. Haciéndolo reflexionar. Cuando son cosas como de vida o muerte, ¿no? Hay veces que igual te cuentan alguna borrachera, ya pasó, ya no hay nada que reflexionar porque ya lo he vivido. Igual al día siguiente puedes retomar el tema y decirle, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú pierdes el conocimiento de ti y el control? Pues que te pueden abusar. Sí. O puedes salir en las redes, que ahora con el teléfono, antes de que se le baje la borrachera, ya está en 10 mil personas, ¿no? Entonces, hacerles como esa conciencia, pero hacérselas ver clara, precisa y concisa. O sea, porque si nos vamos al rollo de, es que yo creo que tú deberías, ¿no? Ya. Haciendo conscientes. Haciéndolos conscientes y muchas veces ponerlos en el lugar de la otra persona. Porque por edad, por etapa, están totalmente ensimismados. Están teniendo muchísimos cambios físicos, psicológicos, emocionales, sexuales, que están ocupados en esta área de reincorporarse. Exacto. Y ahí de alguna manera estás fomentando también la empatía para que empiecen a ver y pensar o ponerse en el lugar de los otros. Son los temas delicados, porque cuantas veces a lo mejor no hemos conocido adolescentes que tienen su primer novia, su primer novio, y resulta que hay un tema violento ahí, de golpes, de abusos de todo tipo, y que se quedan callados. ¿Cómo darle salida? Y es parte de la comunicación, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros empezamos, vemos desde que son jóvenes, los empezamos a llevar a la, los empezamos a llevar como a cursos. Sí. A pláticas, de este tipo de cosas, es mientras más información, es mejor. Claro. Porque al final de cuentas, muchas veces decimos, ¿cómo le vamos a hablar de sexo? Saben más que muchas cosas. Entonces, mejor. Y nos asusta. Entonces, tenemos que estar también preparados. Exactamente. Entonces, escoger nosotros a qué llevarlos, que esté fundamentado con la base, pues, teórica de un buen, de un buen, de una buena línea que como familia decidan tomar. Sí. Este, a que sea autodidacta y entonces ya. Exactamente. Se pierda. Y ahí es donde viene la comunicación, ahí es donde viene justo ese vínculo que se puede generar o que tú misma como mamá, como papá, pues puedes fracturar, ¿no? Que la intención es en este último proceso del desarrollo humano, como individuos empiecen ya ellos a tomar sus propias decisiones. Ya es formar y darle las últimas herramientas para que sea ya un adulto con decisiones. Sí, está como digamos en el escenario, él va a estar y tú ya tras bambalinas. Sí. O sea, ahí que cualquier cosa como y mamá, pues así, pero tú ya no sales, ¿no? Sí. Ese sería como el chiste. Claro, una muy buena metáfora, ¿eh? Y a mí me encanta estar en el escenario con mi hijo y tiene 18 años, a mí me encanta que me mandan las tras bambalinas y tiene toda la razón. Y ya después a camerinos, ¿no? Pero hay que seguir ahí porque te van a decir, este, no, 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 ya no quiero que estés, pero sí quieren que estés. Ah, claro. O sea, una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que de verdad sientan. Sí. Entonces hay que acompañar, pero ya no de manera visible. Exactamente. Y en la práctica. Qué bonita información, ¿eh? De verdad. Está complicado. Digo, yo todavía no soy papá, pero, pero algún día o con los sobrinos. Sí. Poderla saber aplicar. Va a tener una comunicación muy, muy lineal, muy directa, ¿no? Y que eso es algo que nos va a enriquecer mucho. Lorena, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tienen un excelente día. Gracias, Lore. Aquí estamos. Nos vemos. Oigan, y yo rápidamente les comento que estamos completamente en vivo. Son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Teléfonos en el estudio, cuatro cuatro dos dos treinta y ocho cincuenta y dos cincuenta y cinco. Y el WhatsApp, cuatro cuatro dos cuatro veintiséis treinta y tres siete nueve. Ahora, del otro lado del estudio, ¿qué nos tienes? Pues te tengo una información que la verdad a todos nos va a servir como ciudadanos. Cuántas personas, pues, siendo mexicanos, nos piden como identificación oficial nuestra INE. Anteriormente nuestra IFE, pero bueno, ya tenemos ese documento y ahora qué, cómo y cuándo lo ocupamos. Pues para ello se encuentra con nosotros Larisa Mesa, ella es vocal ejecutiva de la tercera junta distrital del INE. Bienvenida, Larisa. Muchísimas gracias. Buenos días, Araceli. Buenos días. Y a todos tus televidentes. Muchas gracias. Pues cuéntanos, por favor, de inicio, la INE como tal, ¿para qué nos sirve? Claro que sí. Claro que sí. Es un medio de identificación. No olvidemos que tiene entre algunos de los requisitos, pues, la fotografía. Sí. Y los datos principales que es domicilio, edad, el CURP, el número de folio. Principalmente sirve para poder ejercer el voto. Ya. Y poder ser votado también. Pero ahora, como tiene todos estos datos importantes, básicos de identidad, las instituciones bancarias, de gobierno, públicas y privadas, también lo utilizan como un medio de identificación. Exacto. Entonces, es un hecho que como ciudadanos mexicanos necesitamos de la INE. No nada más es un requisito porque ya con eso saben quién soy. La necesitamos para también tener estos derechos. Efectivamente. Principalmente para ejercer el derecho a votar. Exactamente. Y ahora, hemos tenido, pues, desafortunadamente la violencia en el país va aumentando y ya nos asaltaron y perdimos la INE. Ya hubo algún mal uso de nuestra identidad. Ahí, ¿cómo podemos nosotros acercarnos al INE para poder ayudar a recuperar una INE? Muy importante, Ara. Gracias por mencionarlo. De hecho, el Instituto Nacional Electoral tiene varias campañas de actualización al padrón electoral. Ahorita nos encontramos en una de ellas, que es la permanente, en donde hacemos una invitación amplia a toda la ciudadanía para que acuda a los diferentes módulos de atención ciudadana. Aquí en el estado de Querétaro contamos con 16 en todo el estado, para que puedan hacer diferentes trámites. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la reposición de la credencial por robo, extravío o por deterioro. Puede ser que por estarla utilizando mucho, tenerla en la cartera o en la bolsa, se vaya maltratando y se pierda la visibilidad de la información. Es por ello que invitamos a que vayan y la repongan. También la invitación es para que aquella juventud que ya cumplió los 18 años, acudan a tramitar su credencial para votar o también para que aquellas personas que ya hicieron algún cambio de domicilio, pues también informen inmediatamente al INE para que puedan tener su identificación lo más pronto posible. Es importante que yo mencione que de acuerdo a lo que señala la ley, tienen hasta 30 días para poder hacer ese trámite. Para poder hacer el trámite y en este caso ya una vez iniciado el trámite, ¿qué tiempo tenemos nosotros para poder ir a recogerla? Súper importante. Una vez que ya hicieron el trámite, en 5 o 7 días máximo, ya el plástico ya está. Tienen que acudir nuevamente al módulo, la recogen, checan sus datos y ya tienen su medio de identificación. Hay ocasiones en que las personas a veces por su mismo trabajo o dinámica de vida, no pueden recogerla de manera inmediata. Tienen hasta dos años para poderla recoger. O sea que no hay pretexto. Pero no es lo más sano ni recomendable porque una vez que pase esa vigencia del plazo, nosotros tenemos la obligación de recogerlas, de retirarlas y de destruirlas. Y si ellos quieren acudir nuevamente a recogerla, ya no la van a poder tener. Y también muy importante, si quieren ejercer su derecho a votar, tampoco lo van a poder hacer. Ok. Ahora Larisa, me vino a la mente ahorita que dices, la recogemos, la destruimos, en fin. Cuando llegamos a hacer una reposición, no por robo o por extravío, la queremos cambiar. Esta credencial anterior, ¿qué sucede? En el mientras nos la quedamos y para saber un poco el proceso, ¿qué pasa con esa identificación? Claro que sí. Una vez que ya hicieron el trámite, la credencial anterior sigue vigente. La pueden seguir utilizando. Una vez que acuden al módulo, reciben de mano propia la nueva, la anterior se da de baja del padrón. Es por eso que en muchas ocasiones, cuando la gente que la pierde y posteriormente la encuentra, dice, ay, pues ya la encontré, ya mejor ya no voy al INE y ya no recojo la nueva credencial. Error. Claro. Si no lo hacen, son dados de baja del padrón. Y es por eso que en algunas ocasiones, cuando van a la casilla y quieren ejercer su derecho a votar, pues no aparecen en la lista nominal. Aunque ellos digan, pero si aquí tengo mi INE, ¿no? Claro, pero es la anterior, es la que ya no está vigente, es la que ya dimos de baja. Así es. Ok. Y ahí, por ejemplo, me surge, y pensando mal, ¿no? Alguien encuentra la credencial que yo perdí o la persona que me robó mi cartera se llevó mi credencial y hacen mal uso de mi credencial de mi identificación. A lo mejor, ¿qué podemos nosotros como ciudadanos hacer en ese sentido? ¿Es acudir con ustedes directamente o ya es otra instancia en donde nosotros podemos apoyarnos? Pueden acudir con nosotros de manera inmediata y en ese momento hacer su reposición, pero también es muy recomendable que acudan ante el Ministerio Público y levanten el acta. Muchas ocasiones nosotros les solicitamos ese documento para continuar con el trámite. Ah, ya. O sea que sí podría o sí es un requisito con ustedes. Sí es un requisito, pero en muchas ocasiones la gente lo que hace es que de manera inmediata acude, hace su reposición y en muy poco tiempo ya tiene la nueva credencial y son dados de baja. Ok. Ahora, un tema adicional que tiene todo que ver para todos aquellos que cambiamos de domicilio. He escuchado mucho y hay campañas de si ya cambiaste de domicilio, actualiza tu INE. ¿Por qué hay que hacer ese cambio? Muy importante, justo como es un medio de identificación, cuando acuden a alguna institución, sobre todo bancaria, ellos tienen también la misma base de datos. Ya. Y les van a mencionar, usted ya no vive ahí. Y también, para cuestiones electorales, la lista nominal se compone de las personas que viven en las secciones en donde la dirección que proporcionaron está sentada ahí. Si la persona cambia de sección electoral a otra muy diferente, va a suceder lo mismo. Cuando acuda a la casilla, no se va a encontrar en la lista nominal de la sección que le corresponde. Ok. ¿Tienen vigencia? Recuerdo en algún momento en la parte de atrás vienen como unos numeritos, ahí le van poniendo, no sé cómo se le llame, pero como tipo sello. Sí, efectivamente. ¿Hasta qué tiempo o qué temporalidad tiene vigencia? La vigencia de 10 años, la credencial, lo pueden verificar en la parte de enfrente de la credencial, en la parte de abajo, en donde también van a encontrar el dato de la sección electoral a la que pertenecen. Ah, ya. Ahí viene la vigencia y son 10 años. Ok. Ahora, recuerdo también de la última ocasión en la que fui a hacer trámite con el INE, viene la opción o te dan la opción con dirección o sin dirección. ¿Esto realmente te va a afectar en algo el que la tengas o no la tengas impresa? Bueno, efectivamente, nosotros también estamos a la vanguardia en cuanto a la protección de los datos personales, el acceso a la información y le damos la opción a la ciudadanía que elija si quiere que sus datos personales aparezcan en la credencial para votar. Es una opción que la ciudadanía tiene. Sin embargo, se han dado cuenta de que muchas veces en los trámites que hacen cotidianamente, como es un medio de identificación, solicita normalmente el domicilio y cuando ellos deciden que no sea así, pues no les va a servir como medio de identificación. Pero esa es una opción, no es obligatorio. Ok. Entonces ya cada quien, cada ciudadano definirá si quiere tener su dirección por escrito en la INE o no. Así es. Tengo una pregunta por parte de Marco Antonio Martínez, que se comunicó con nosotros de La Joya. ¿Cuáles son los medios para poder sacar una cita? ¿Existe alguna otra opción que no sea la vía telefónica? Ya que me he tardado mucho para poder hacer. Ok. Ahorita por cuestiones de protocolo y por la pandemia, la cita es el primer requisito para que puedan hacer algún trámite en los módulos de atención ciudadana. Ahí yo sí solicito a la ciudadanía que tenga un poco de paciencia. ¿Únicamente vía telefónica? No, también pueden acudir a los módulos de atención ciudadana de manera directa y señalar que quieren una cita o también pueden esperar a que entre el intervalo de las personas que tienen esta cita puedan ser atendidos. Ahí sí yo les recomiendo que vayan con tiempo porque tienen que esperar justamente para que puedan acceder a un lugar en ese momento. Ok. ¿La línea telefónica? El teléfono es 800-433-2000, que es INETEL. También pueden meterse a www.ine.mx. Ahí hay una liga en donde van a poder sacar su cita. Ok. Y de manera presencial, como mencionas, ir con toda la paciencia del mundo por si hay una oportunidad de ingresar. ¿En dónde están ubicados? Claro que sí. Nos encontramos en el municipio de Cadereyta, San Juan del Río, en Querétaro, aquí en el municipio de Querétaro. Aquí voy a dar algunas colonias. Sí, por favor. En el municipio de Querétaro, en Corregidora, en Plaza Bugambilias y también se encuentran en Candiles, ahí van a encontrar algunos módulos. Hay 16 y los requisitos para cualquier trámite es el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses de vigencia. Y una identificación con fotografía, que puede ser la misma INE o puede ser alguna otra credencial del sector salud, laboral, académico. Y en caso de que no cuenten, por ejemplo, con el comprobante de domicilio, pueden llevar dos testigos, siempre y cuando estas personas tengan una credencial para votar vigente y radiquen en el estado de Querétaro. Excelente. Y Larisa, por último, tenemos un mensajito por WhatsApp de la terminación 9455 que nos dice, extravíe mi INE, ¿cómo puedo obtener una reposición? ¿Le podrías recordar cómo hacer este trámite de reposición? Claro que sí, saca tu cita en la línea telefónica que mencioné de 804-33-2000 o también en la página del INE o acude al módulo de atención ciudadana para que tengas ahí la oportunidad entre los espacios de la cita y lleva tres documentos. Acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio vigente y una identificación con fotografía. Excelente. Larisa, bueno, creo que nos ha quedado muy claro la importancia de contar con una INE, con esa identificación para ejercer nuestro derecho y también para poder nosotros ir por la vida teniendo una identificación, que sepan dónde estamos, quiénes somos y poder saber también nosotros mismos en dónde podemos ir a votar en la parte de atrás, la sección que mencionabas. En fin, hay muchas cosas positivas con respecto a la INE y agradecerte muchísimo que hayas venido a darnos esta información. Al contrario, muchas gracias a ti y a toda la ciudadanía que nos ven a través de Radio Televisión Querétaro. Muchísimas gracias, pues ahí está la información, nos vamos a ir a un corte rapidísimo, por favor, no se despegue, estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta aquí en Confianza, querido público. Oiga, antes de que otra cosa suceda, escríbanos, platíquenos, pídanos lo que quiera y nosotros nos vamos de aquí al otro lado del estudio. Ya llegó, ya está aquí Marianita Perusquía, a quien le mando un beso, un abrazo. Por supuesto, momento de arte y cultura. Hola Cristian, Ara, muy buenos días. Pues ya estamos aquí como cada jueves, así es, en De Arte y Cultura. Y hoy está con nosotros la Secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Teresa García Vesne, porque hay pues varias actividades dentro del Festival Internacional Querétaro Experimental, pero además la cartelera que el municipio presenta en ámbito cultural. Tere, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, pues agradecida de tu invitación y pues del espacio que nos das para poder hablar de nuestros proyectos y nuestro trabajo. El gusto es nuestro, sobre todo porque sabemos que tienes una agenda muy apretada y que te des unos minutos para compartirnos qué se viene para el fin de semana, nos da muchísimo gusto. Bueno, hablando primero de los eventos en cartelera para este fin de semana, ¿qué podemos destacar, Tere? Mira, realmente tenemos, pues como hemos platicado siempre aquí en tu programa, pues una cartelera importante, tanto en la Cineteca como en el Teatro de la Ciudad, espacios que están muy céntricos y que todo mundo puede ir a ver. En la Cineteca pues tenemos las matines infantiles, generalmente son infantiles. Y bueno, pues tenemos una muy buena cartelera de cine mexicano ahorita en la Cineteca. Teatro de la Ciudad, tenemos conciertos, creo que se ven mejor, mi memoria no es tan buena, pero tenemos varios conciertos tanto en el Teatro de la Ciudad como en algunos de los espacios del municipio. Bueno, si me permites a lo mejor leer algunos, tenemos, bueno, tenemos un tema muy importante, sobre todo para los artistas. Vamos a tener, a iniciar el viernes, una capacitación, que son estrategias de financiamiento para el sector cultural, con Ana Lucía Recamen, una doctora importantísima en temas de gestión cultural. Y bueno, pues ahí el cupo es limitado, ojalá que pudieran acercarse a las páginas de la Secretaría. Tenemos obras de teatro, tenemos un monólogo, que es el de Retrato Parlato, monólogo cómico con la realización de artistas importantes en escena. Tenemos Segundas Vueltas, que pues es un tema que te comentaba yo hace un momento de cine. Son estas películas mexicanas de cartelera importante, siempre agradecida con Gabriel Horner, con este apoyo que siempre le da al cine. Y tenemos, bueno, evidentemente pues muy buena película, la de Colosio, que va a estar justamente el sábado 28 en la Cineteca. Y pues el Querétaro Experimental, que el Querétaro Experimental pues tiene una cartelera también para este fin de semana, para este sábado, que prácticamente pues tenemos una banda de Sierra Quezima Funk, una banda de cubanos muy, muy, muy buena. ¿A las 2 de la tarde? No, ellos van a dar una masterclass a las 2 de la tarde en Casamena, porque hemos estado haciendo con todos los grupos musicales y de teatro y danza que han estado viniendo, han estado yendo a cada una de las casas de cultura en las distintas delegaciones a dar talleres. Y bueno, en esta ocasión le toca a la Casamena, en el Centro Histórico, pero tenemos a Flor de Luz, que es el primer evento que tenemos a las 6 de la tarde, que es teatro, que va a estar en Jardín Cenea. Luego tenemos el concierto de Gravity Funk, una banda local, a las 7 de la noche en Plaza Fundadores. Luego tenemos Bodas de Sangre, ni más ni menos, con Atabal. Ana Berta, muchos saludos y muchas gracias por participar en este festival. Y cerramos con, bueno, fundadores con Simafon y con Celis en Jardín Cenea. Esa va a ser la cartelera de este fin de semana para Querétaro Experimental y para la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Que les ha ido muy bien, esto ha detonado, que vengan a visitarnos, que los hoteles tengan más ocupación. ¿Esto cómo hace sentir, no? Porque sabemos que en Querétaro hay todo un tema de turismo cultural. Claro, claro, creo que es uno de los temas que para el alcalde eran importantísimos. El poder detonar la economía local a través de una buena derrama económica. Y creo que lo hemos podido percibir, ya que este proyecto, como ustedes saben, lo trabajamos en conjunto, la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro. Y, bueno, pues eso nos ha permitido justamente poder medir, ¿no?, cuál ha sido el impacto económico, porque pues eso es una labor que hace muy bien la Secretaría de Turismo. Y, pues lo hemos visto, el fin de semana pasado tuvimos una, pues una, ahora sí que una ciudad desbordada, ¿no? Sobre todo muchos niños. Creo que el evento de Saurus fue un evento, pues, que teníamos ahí en deuda, que, bueno, nos llevó 15 días poder resolverlo y poder lograr, ¿no?, que esta compañía holandesa de Klosakt, que, bueno, pues en el entendido de que era un pasacalles con una dinámica de convivencia con el público, de ver el asombro de los chicos, de los niños, de los adultos, ¿no?, de ver estos dinosaurios de más de 5 metros. Un espectáculo muy bello. Muy bien, pues, quiero agradecerte la visita hoy y desearles muchísimo éxito. Gracias por compartir. No se pierdan este Festival Internacional en Tere García Vesné. Gracias por la visita hoy. Muchas gracias, Mariana, como siempre. Bueno, y nosotros vámonos al Museo Fundación Santiago Carbonell, donde Adriana Luna es la invitada del mes. Platicamos con ella y nos compartió un poquito de lo que va a estar presentando en exposición durante estos días. Pues la verdad es que cada cuadro es un reto, porque nunca lo he pintado antes, o sea, nunca he hecho un cuadro así doble o que lo vuelva a hacer, ¿no? Cada cuadro es un reto y cada cuadro es algo nuevo para mí, que en el momento me voy enfrentando con cosas que antes no había pintado, a pesar de que la base es la figurativa, ¿no?, el realismo, pero siempre me encuentro con cosas nuevas, porque es algo diferente entre cada cuadro. Es muy gratificante porque en todo el proceso de la obra te pasan muchas cosas, ¿no? O sea, a veces te frustras, a veces te emocionas, a veces te detienes un poco, a veces así es muy fluida, ¿no? Pero, o sea, al final recapitulas todo eso y entonces dices, o sea, después de todo eso que pasé, ya está por fin terminada, ¿no? Entonces ya es como, wow, ya la acabé. Bueno, pues por ahí si podemos tener la imagen de las pinturas de Adriana Luna, son maravillosas, es este realismo, ella pinta con mucho colorido y por primera vez está en este museo que está muy céntrico, está aquí en la calle 5 de Mayo, el Museo Fundación Santiago Carbonell. Si quieren saber más de Adriana en arroba adrianaluna-art pueden encontrar más información. Y cerramos la sección del día de hoy con un concierto, el concierto de los virtuosos, no se lo pierdan, este sábado 28 de Mayo habrá una presentación de música clásica, son seis artistas, habrá violonchelo, piano, guitarra y es un concierto muy bello porque además va a beneficio de personas que requieren un tratamiento para enfermedades que tienen que ver con el corazón. El doctor Felipe Padilla Vázquez que encabeza la INESEP, una IAP de reciente creación y para quien va a ir parte de lo que se recaude de las entradas de este concierto, justo nos compartió un poquito de la intención de realizar este tipo de eventos. ...de fondos y en este concierto con Vladimir, este gran amigo y gran pianista, él me comenta que quiere hacer un concierto pero que finalmente quiere hacer una causa que trascienda más, algo que ayude a las personas, no solo hacer la parte musical sino hacer algo que pueda generar un cambio social y un beneficio para la sociedad. Nosotros vamos empezando como IAP y finalmente le comentaba y bueno, se hizo esta unión en donde finalmente es un concierto con causa, un concierto en donde las personas que vayan pues también se va a recaudar cierta parte para de ahí generar fondos para empezar a ayudar a personas que requieran para enfermedades neurológicas, principalmente infartos cerebrales, hemorragias cerebrales que son enfermedades muy comunes. Bueno, pues para eso va a ir parte de lo que se recaude, va a estar muy bueno, los artistas son de primer nivel, no se lo pierdan y pueden comprar sus boletos en e-ticket. La sección de oro ya está agotada, todavía hay en plata y bronce y cuestan 265 y 230 pesos por persona. Hasta aquí hoy en De Arte y Cultura, recuerden que estamos en Facebook, Mariana Perusquía Mendoza, Instagram, Mariana PM09 y en Twitter, Mariana PM84. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves y yo regreso con ustedes, Cristian y Ara. Muchas gracias, Marianita. Pues te estaremos esperando el próximo jueves, por supuesto, con mayor información de Arte y Cultura. Mientras tanto, nos vamos a ir ahora a hablar un poco de tecnología. Manolo nos trae el día de hoy una cápsula referente a cómo la tecnología nos está ayudando y beneficiando en cuanto al trabajo, pero también a favor de las mujeres. Vamos a ver. Hola, soy Manolo y esto es En la Red. Hoy vamos a platicar sobre la importancia que tiene la promoción del desarrollo profesional de todos y todas en áreas de tecnología, pero sí con un énfasis especial en impulsar y dar oportunidades a que más y más mujeres cuenten con opciones y posibilidades para desarrollarse en el ámbito tecnológico. Estudios realizados por la Escuela de Negocios de Latinoamérica revelan que el desarrollo de las mujeres en este ámbito representa un reto a superar, ya que en América Latina actualmente solo el 24% de los profesionales que realizan actividades relacionadas con seguridad de la información, por ejemplo, son mujeres, solo el 24%. Actualmente las herramientas para la transformación digital se han incrementado. Ya lo hemos comentado con anterioridad que la pandemia incluso sirvió para empujar o impulsar el crecimiento de las mismas, pero en contraste tenemos un dato que sin duda es inquietante y en el cual la sociedad tiene que avanzar. La participación de las mujeres en puestos de tecnología apenas representa un 10% del total de la plantilla laboral en México. La economía digital y la ciberseguridad son herramientas de transformación digital que hoy en día las empresas están aprovechando para el crecimiento y desarrollo de los negocios y en el cual la participación de mujeres es muy baja. En gran medida esto se debe a las barreras, a veces invisibles, pero a veces mucho más evidentes y palpables relacionadas con prejuicios y preconcepciones de la edad de las cavernas que existen para que las mujeres accedan a esas carreras y posicionarse en el mundo laboral. Es de suma importancia reconocer la capacidad y el liderazgo de las mujeres como un elemento vital para una organización que quiere lograr un alto nivel de desempeño. Todos, incluidos quienes comandan los designios de las empresas, deben estar conscientes que el reto de incrementar el número de mujeres en puestos de alta dirección en México es fomentar el talento y también es una estrategia de negocio. Actualmente existen muchas organizaciones que impulsan a través de programas, becas, cursos y capacitaciones el desarrollo en áreas de tecnologías y que animan a las mujeres a superarse desarrollando nuevas habilidades. Por ejemplo, quiero contarles sobre el proyecto Women Data Lab, un programa especializado en tecnologías disruptivas de ciencias de datos. Proviene de una empresa social que especializa a mujeres apasionadas por las tecnologías de Big Data y ciencia de datos. Tienen como misión proveer servicios de ciencia de datos en capacitación, consultoría e investigación. Cuentan con muchos entrenamientos interesantes, con distintos enfoques y con un gran equipo de especialistas calificados y calificadas. Próximamente tendrán un bootcamp llamado Formando Científicas de Datos, que iniciará el próximo 17 de enero de 2022 de 250 horas. También imparten diplomados y talleres en matemáticas para ciencias de datos, Python y SQL, algunos de los cuales son gratuitos y los que tienen un costo también tienen un programa de becas para que las interesadas puedan acceder a ellos. Sus capacitaciones cuentan con certificaciones, tienen validez curricular, entregan constancia y toda la cosa. Incluso otorgan un diploma con validez oficial expedido por la Universidad Politécnica de Querétaro. Si estás interesada en conocer más acerca de todos sus servicios, puedes ingresar a www.wlab.org.mx o a su Facebook, que lo encuentras como WLAB o Women Data Lab. También puedes comunicarte vía WhatsApp al 5560-887790. Muchas gracias a todos por su atención y también gracias al equipo que hace posible esta cápsula y nos permite llegar a todos ustedes. Nos vemos a la próxima y segurito nos vemos en la red. momento ya de nuestro reportero de confianza Esteban Buquet, bienvenido y platicar un tema del calorón que está habiendo en Querétaro y en todos lados. En todos lados, porque entre que llueve, no llueve, que la temporada se recorre, que estamos matando el planeta, entonces todo esto está afectando ahorita y los calores están intensos. Dígate, hoy tendremos una máxima de treinta y un grados a las tres de la tarde. Exacto. O sea. Pues ya treinta y un grados aquí ya. Sí. Yo sé que en el norte no dicen, ay, no hombre. Ay, por Dios, si llegamos a cuarenta y tantos, ¿no? Pero aquí. Pero si no, si está. No, que ellos dicen, ay, eso es un frío aquí. Exacto. Se ponen chamarra casi. Con treinta y un grados allá en el norte andan enchamarrados y nosotros. Sí. Nos falta el aire. No, pues y precisamente por eso vamos a dar unas recomendaciones a la gente para evitar golpes de calor que ahorita están muy presentes. Sí. ¿Qué es el golpe de calor? El golpe de calor es precisamente cuando te 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 cae. Te da calor. Te da calor. Exactamente. Cuando sientes que el calor te golpea. Te golpea. O sea, puedes presentar desmayo, deshidratación, insolación. Dos síntomas que a lo mejor normalmente podemos decir, ay, estoy sudando mucho. Yo sudo mucho, obviamente. Entonces, me deshidrato de más. Y por eso la recomendación es tomar al menos dos litros de agua al día. Esto es debido a que el calor hace que muchas personas sudan, se deshidraten. Entonces, recomienda dos, por lo menos dos litros de agua al día. Eso es lo recomendable en estas situaciones debido al calor intenso que estamos. Oye, esa no me la sabía. Sí. Exacto. Tu botellita de agua todo el tiempo. Exacto. También dicen que el agua en exceso es mala. Claro. Entonces, todo en exceso podría ser malo, pero mínimo sí tienen que ser dos. Exacto. Pero sí generar ese equilibrio. Si estás deshidratándote, si estás haciendo que el agua salga de tu cuerpo por el solazo que tienes, bueno, pues es justo el volver a recuperar esa agua en tu cuerpo e ingerir mínimo dos litros al día. Sobre todo para el que está en este momento en su casa y lo ven que suda muchísimo. Oye, no está normal. Claro. Rehidrátate un poco. En mi caso sí. En mi caso hasta en el frío sudo. En serio. Sí. Bueno, depende del metabolismo y ya te conoces. Pero señal de que también hay una deshidratación. Claro, claro, claro está. ¿No? Y por ejemplo, también se recomienda que, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el agua. Que dice, ay, yo, pues dos litros para mucha gente es mucho. Están acostumbrados a otro tipo de bebidas. Ajá. Pero también es por vasos, o sea, pueden tomar vasos, a lo mejor seis vasos. Claro, durante el día. Y se recomienda incluso el, lo primero que haces en la mañana es un vaso de agua. Sí. Principalmente antes del café, que esto es súper importante para que te active, te dé energía. Y pasando media hora, que es lo recomendable según estudios. Yo sí me tomo mi café, si no, estoy de malas y. Ya sé, yo también. Y ya no puedo. Por tres. Entonces, se recomienda agua, después un lapso de media hora en lo que, pues, tu cuerpo está ahí activándose y todo. Y ya tu cafecito, que es lo ideal. Ok. Otro de los puntos importantes que debemos mencionar es evitar la exposición al sol en las horas que son pico, que estamos diciendo de dos a cuatro de la tarde, que es cuando el sol está muy fuerte. Sí. Esto es muy importante porque justamente muchos de nosotros salimos de trabajar a esas horas. Ajá. Entonces nos da el sol. Exacto. O buscar la sombrita. O buscar por la sombrita, pero en muchos lugares es está complicado porque pues no hay árboles. Sí. Y los pocos que tenemos pues ya los están quitando o los cambian. Ajá. ¿No? También otra de las cosas es utilizar ropa ligera y de colores claros. Esto es debido para que. Totalmente. El calor. Bueno, yo traigo una tela. Era lo que te iba a decir. A ver. A ver. A ver mi querido Esteban. Quieren nos lo están escuchando en radio. Esteban viene con tallera negra. Exacto. Todo lo contrario de la recomendación. Y con una tela. Pero ¿sabes por qué? Ahora tú no vienes a decir cómo no. Exacto. Eso. ¿Cómo no venir vestido? Pero ¿sabes por qué? Porque aquí tenemos aire acondicionado. Claro. Entonces. Claro. Que también el aire es es muy importante decir que es malo. Porque por ejemplo estamos en el frío. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado. Si no, el aire acondicionado. Me asfixio. De la rosa aquí. Exacto, el aire de la rosa Guadalupe. No, pero pero tienes toda la razón. Esos cambios de temperatura. Los cambios. Tan bruscos. Te generan también problemas de salud. Sí. Claro. Exacto. Y por ejemplo aquí, bueno, traigo esto porque aquí hace frío. Está bien. En las áreas. Pero lo recomendable es ropa clara, ropa ligera. Sí. Principalmente y de color. Exacto. De colores claros que es la que contrarresten los rayos. Exacto. Otro de los puntos también que podemos mencionar es siempre al ventilar el auto. Bueno, protector solar, eso es muy recomendable, el protector solar, cubrirte con lentes de sol, sombrilla, todo lo que nos pueda, aunque parezca, a veces a la gente no le gusta decir, ay, qué pena que yo ande con mi con mi sombrilla, pero pues al final es algo que te va a servir. Algo que necesita. Te ayuda para cubrir y proteger la piel. Al rato ahí te encargo el cáncer de piel. Oye, acabas de decir algo bien importante. ¿Cuántas veces te dicen, ay, la mica antiasalto, pa' qué? No, ¿qué crees? Sí. Si tú te fijas en la mica antiasalto, en el borde donde cierra totalmente el vidrio. Sí. Bájalo tantito y vea cómo el sol se ha comido la famosa mica antiasalto. Sí. Y finalmente es como una lupa. Ajá. ¿No? Sí. Con esa lupa y y te va afectando. Sí. Y es importante sí mejor ir bien protegido. Sí. Claro. Las mallas y todo eso que podemos tener. Aunque por ejemplo el carro es que no lo tienen, pues una mallita, cualquier cosa sí te sirve mucho. Por supuesto. Es un gran apoyo. Otra de las recomendaciones. Otra precisamente hablando de autos es muchas veces como mencionábamos. Sí. Salimos de trabajar, vamos a comer, el el auto está hirviendo. Sí. Está muy caliente. Bueno, entras y te sofocas. Exacto. Bajar el vidrio. Recomendable. Aerearlo. Ajá. Es la palabra correcta. Ajá. Ventilarlo. 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 Más fácil, ¿verdad? ¿Para qué? No puede ser más sencillo. Ventilar el auto y también usar un choque de luz. Ajá. En estos casos, ¿para qué? Para que no te quemes, también puede causar otras cuestiones de hemorroides, todo esto. Cierto. El calor al sentarse. Claro. Y entran nuevamente los golpes de calor que mencionábamos porque está hirviéndose y ni siquiera es un sofocante. Yo ya lo he vivido ahí, ya por eso ya tomo mis medidas. Y otras más simples es lavarnos las manos siempre. Ajá, de forma frecuente. Porque las bacterias y todas estas cuestiones están más al orden del día. Tanto en las bacterias, por ejemplo, en nadar en pozos, en ríos, también se recomienda evitarlo. Ok. ¿Por qué? Por el calor. Precisamente, uno dice, ay, va a estar fresco, pues me voy a meter a refrescar. Ajá. Pero a la vez es perjudicial. Ok. Por el calor que está, bueno, precisamente en las horas. Sí. Ya me están ahí un poquito apurando, pero evitar las horas es el calor, el bochorno que te da. Correcto. Y aunque tú te sientas refrescante, te sigues deshidratando. Ah. Porque al final de cuentas, meterte a estos lados no te está, solo te está refrescando, pero al final ni siquiera te está ayudando. Exacto. Entonces, sí es muy perjudicial esas cuestiones. Ok. Eh, como veíamos, la comida también cocinarla bien, porque en estas épocas de calor, pues sueltan de por sí la carne y todo eso se tiene que cocer bien. Exacto. Antes de preparar. Entonces, ahorita es recomendable rápidamente hacerlo. Ajá. Por las bacterias, por todo lo que convieva la comida. Claro. Desinfectar superficies y equipos para preparar alimentos. Eso también es muy, muy importante. Sí, porque se generan hongos. Exacto. Con más facilidad. Sí, o la contaminación de alimentos es cruzada, que dicen mucho, que es cuando partes una cuestión de verdura, que en una carne. Entonces, si no está bien cocinado, pues al final la carne te te escurre sangre. De bacterias, claro. Trae la bacteria y le picas la la lechuga que a lo mejor ya desinfectaste, pero la picas ahí. Ajá. Pues se te van a seguir yendo las bacterias. Entonces, estos puntos son, pues son unas tips para que la gente pueda mejorar ahorita. Y falso que le da sabor. No. No, hombre, ¿cuál? Eso solo a los tacos. Exacto. Exacto. No, tampoco, tampoco. Oigan, quiero compartir con ustedes, se están comunicando con nosotros, eh, nos preguntan, disculpen, mi hijo practica entrenamientos que está más de dos horas expuesto al sol. ¿Qué tipo de bloqueador nos recomiendan y qué bebidas recomendables? Soy la señora Mari. Señora Mari, gracias por comunicarse con nosotros. Electrolitos, ¿no? O sea, todas las bebidas que tienen. Exacto, los sueritos. Y aquí tenemos la respuesta, la protección ultravioleta. Estudios dermatológicos demuestran que un factor de protección solar 8 dispone sobre la protección del 40% de los rayos ultravioleta. Un factor 15 salta a un 95% de protección. Un factor 30 sube al 97% de protección. Un factor 45 o mayor no ofrece más de 1% adicional de protección que un factor 30, pero aumenta el potencial de irritación de la piel. O sea, en síntesis, un bloqueador solar, por supuesto, con este factor al menos del 30, protección solar del 30, para que pueda cubrir bien la piel, proteger bien la piel de su hijo en estas actividades físicas al aire libre y que se hidrate, como mencionaba. Y como dato extra para los papás o los que tienen perritos que los dejan adentro del coche, no los dejen adentro. No, hombre, que se nos mueren. Luego ayer se les cuincle ahí todo dormido, capaz que le da ahí un golpe de calor. Sí, es muy malo eso, de hecho, completamente no. Si ustedes van, sáquenlos, sáquenlos con ustedes. Hay lugares ya que son pet friendly, que los puedan acompañar. Claro. Ya no hay necesidad de dejarlos y si usted sabe que los va a dejar en el auto, pues mejor no los lleve. Claro. La verdad, o sea, no los lleve. A cuidarlos. Porque es muy perjudicial. Y mencionar rápidamente ahorita que entre que llueve y no, porque mencionar también que la temporada de lluvias empezaba desde mayo, que ahorita ya con estos cambios de, pues de clima, cambios que tenemos en el mundo, se está recorriendo y a partir de junio, es lo que se pronostica. Ya. Pero la realidad es que no sabemos y más la canícula que va a entrar ahorita en junio, en julio, de julio a agosto. Entonces, para evitar los golpes de calor, para evitar todo eso entre que llueve y no, pues les damos estos trip a la gente. Me parece. Me parece excelente. Para que los tenga ahí. Muchas gracias, Esteban. ¿Dónde te podemos encontrar? En todas mis redes, como Esteban Buqueda, ahí pueden encontrarme, pedir información, todo lo que quieran que llegue aquí al programa, lo podemos traer, localizar, buscar. Claro. Y aquí lo presentamos. Informarlos como se debe. Mi querido Cristian, ya terminamos por el día de hoy. Ya nos vamos. Ya así de rápido y agradezco que estés aquí. Salvemos a Marisela Morales, nos está viendo. Marisela, un besotote y gracias por vernos, por supuesto, y agradecerles a todos los que nos escucharon y nos vieron Radio Televisión Querétaro, aquí en Confianza, el día de mañana en punto de las ocho y media de la mañana, los vamos a estar esperando. Amelia, te mandamos un besotote. Recupérate. Y mi querido Cristian, nos vemos el día de mañana. Los queremos mucho. Claro que sí, corazoncito. Queremos ver triunfar, casi que. Exacto. Tenga un excelente día, apórtese bonito. Pásale bien y mañana aquí nos vemos. Ocho y media de la mañana. Vámonos. Vámonos. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto fue aquí, en Confianza con Amelia. Hasta la próxima.